Unare TV presenta Conociendo a las candidatas del 48º Carnaval y 21ª Feria Agropecuaria Sarasa 2014 Hola amigos, cada año Sarasa se vista de gala para presenciar los mejores carnavales turísticos del llano venezolano Soy Roxana Montoya, tengo 18 años de edad, estudio segundo semestre de comunicación social y represento al sector El Cementerio Y quiero invitarlos a que vengan y disfruten de nuestro 48º Carnaval y 21ª Feria Agropecuaria ¡Los esperamos! Unare TV presentó Conociendo a las candidatas del 48º Carnaval